Hoy, por primera vez, se ha celebrado el Día de Euskadi, una jornada marcada por el cese definitivo de la actividad armada de ETA, una derrota del terrorismo que supone, según Elena Cari, la victoria del autogobierno. La derrota del terrorismo es también la victoria de nuestro autogobierno y del gran acuerdo que lo hizo posible. El gran éxito colectivo de esa inmensa mayoría de la sociedad vasca que apostó por el estatuto y la democracia y que aprovechó sus posibilidades de transformación y de progreso para hacer país frente a quienes lo han combatido a lo largo de tantos años. El éxito del acuerdo entre vascos frente a quienes quisieron quebrarlo por el asesinato y el terror. Elena Cari ha querido felicitar a la sociedad vasca en general por haber hecho frente al totalitarismo de ETA. ETA ha sido derrotada porque no ha conseguido doblegar la voluntad de la ciudadanía vasca, no ha logrado imponer sus postulados políticos totalitarios y, sobre todo, porque no ha hecho que el resto perdamos la humanidad, que nos convirtiéramos también en totalitarios. Y ha sido derrotada porque hemos sabido defender la democracia, porque no hemos permitido que el desistimiento les abriera las puertas a la intolerancia. El Gobierno vasco ha hecho entrega de la Cruz del Árbol de Guernica al Endacari Carlos Garay Coetzea y las distinciones Llan Onarí, al médico e investigador Eduardo Anitua, al director general de la Agencia de Desarrollo Comarcal de BGSA, Juan Ángel Ubalbás, a la periodista Ana Blanco, al deportista Martín Fiz, al historiador Juan Pablo Fusi y a la economista Milagros García Crespo. Además, se ha hecho entrega el Lagún Onarí al directivo empresarial José Ignacio Sánchez Galán.